RTV Noticias RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión 7 de la mañana, 59 minutos Don Pedro Valdés, vamos a hablar ahora de la situación en nombre del profesor Isaías Echala, alcalde de Quibdó Sí señor, mire, hay varias informaciones Sé que mucha gente está pendiente por lo juicioso que siempre hemos sido en estos temas, hemos tenido toda la intención de compartir los audios Desafortunadamente las personas que han querido apoyarnos en Bogotá por el manejo de la tecnología no han podido compartirlo Señor, no han podido, es muy pesado Bueno, les dimos varias formas de cómo hacerlo pero no, desafortunadamente Luis Jafé no pudieron Lo que hay que decir es que la fiscalía ha pedido pues lo que se ha podido conocer a través de algunos amigos que están en Bogotá y algunos medios de comunicación Díganse usted, Radio Nacional, la FM que han compartido algunos audios de lo que han podido hacer seguimiento a la situación tanto del alcalde como de las otras tres personas que han sido capturadas con él Sí señor, ¿quiere que le cuente lo que ha pedido la fiscalía? Sí, tenemos un audio, si quiere primero escuchemos el audio Ah, bueno En la solicitud, el ente investigador pidió que junto al mandatario local los tres contratistas implicados en las obras inconclusas de la Unidad Intermedia de Salud del Caraño sean enviados a la cárcel La fiscalía consideró que con el actuar del alcalde se generó un presunto detrimento patrimonial de 406 millones de pesos al municipio Además que si se mantiene en libertad podría alterar la obra al respecto la delegada de la fiscalía Si se tiene en cuenta que el señor Chalay Barguen es un licenciado en matemáticas el señor César Augusto Mosquera Hurtado es un ingeniero el señor Rodolfo Nelson Córdoba Pino es arquitecto el señor Emir Borja Palacios es ingeniero con mucha mayor razón ellos que son técnicos en el tema no se explica entonces como la administración municipal paga unas cantidades extrañamente se reducen pero no le piden al contratista que devuelva la plata Igualmente la delegada advirtió que los procesados podrían destruir modificar o falsificar los documentos de prueba por lo que deberían permanecer en la cárcel mientras se desarrolla el juicio en su contra María Camila Hidrobo, Radio Nacional de Colombia Con Radio Nacional de Luzapé también pudimos conocer un artículo de la FM donde dice que la fiscalía le pidió a la juez 14 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá que imponga medidas de aseguramiento intramural contra el alcalde de Quibdó, Isaías Chalay Barguen por las obras inconclusas de la unidad intermedia de salud para el sector del Caraño en la capital del Chocó Álvaro, si tenemos también como mostrar que la gente sepa de que se está hablando del tema de las obras la inversión en la obra fue de más de 5 mil millones de pesos y de acuerdo con la investigación habría generado un presunto detrimento patrimonial de 406 millones de pesos la fiscalía con fundamento en la ley solicita a usted señora juez imponga medidas de aseguramiento con detención preventiva en establecimiento de reclusión contra de los ciudadanos Isaías Chalay Barguen César Augusto Mosquera V. Hurtado Emir Borja Palacios y Rodolfo Nelson Córdoba Pino por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales que es indebido a la celebración de contratos especulado por apropiación y falsedad en documento público dijo la fiscal del caso agregó también que se concertaron para que se concertaron para que a través de varios documentos contractuales se suprimieran en algunos casos obras que supuestamente ya habían sido ejecutadas pero que en todo caso ya habían sido pagadas en otros casos se acepta pagar valores sobredimensionados para un detenimiento patrimonial de 406 millones de pesos que fueron pagados al contratista por considerar que existen varias circunstancias que permiten inferir que los procesos podrían a futuro destruir, modificar o los procesados perdón o falsificar documentos de prueba la fiscal sustentó su petición de enviar a la cárcel a los capturados mientras se desarrolla el juicio en su contra también explicó que Chala Ibargüen en su condición de alcalde de la administración municipal de Quindó tiene potestad en materia contractual y podría interferir y afectar el desarrollo de la investigación en su contra dice el alcalde firmó el acta de modificación y determinación del contrato tuvo además injerencia en el maquillaje de los informes arreglando cifras y modificando actas por lo que podría junto con los otros contratistas continuar haciendo lo mismo aseguró la fiscal la fiscal también reveló que en una inspección desarrollada el día 19 de marzo de 2019 por el investigador Oscar Guerrero se logró evidenciar a través de un video que las obras estaban inconclusas el investigador indica que pudo observar varias columnas y vigas que tenían el hierro a la vista que no tenían el concreto terminado afirmó la funcionaria de la fiscalía añadió también que durante la investigación se demostró que en las altas del proyecto se cobró el concreto para vigas y columnas el cual fue pagado en noviembre de 2017 y que extrañamente el investigador encuentra que muchas vigas y columnas no tienen el concreto termina diciendo que curiosamente en una nueva investigación desarrollada en el mes de mayo se encontró que el concreto ya había sido instalado lo que significa que esta nueva instalación del concreto que la administración había pagado pero no instalado se hizo después de que el contrato hubiese sido liquidado además indicó la fiscalía precisó que luego de los hallazgos evidenciados por el investigador Luis Eduardo Rodríguez Rosso se demuestra que han seguido ejecutándose las obras pese a que el contrato está liquidado lo que significaría una gravísima falta de transparencia en la contratación necesitan la fuente que es del sistema integrado de información y la referencia es ICI a Chalaquil 2 señor esta locución de la fiscalía lo que ha venido pidiendo hay que esperar entonces a que mañana se reanude la audiencia para saber hombre suponemos que ahora no conozco mucho el tema jurídico pero que ahora actuará la defensa ¿no? si señor han pedido pues allí un aplazamiento me imagino para hacer llegar algunas pruebas en lo que sí vimos fue muy confiado uno de los abogados ayer el periodista Omar Lozano que está en la ciudad de Bogotá pudo hacer una pequeña entrevista con uno de los abogados se muestra muy tranquilo y creo que cierra diciendo que a más tardar el viernes próximo el profesor Isaías podría estar ya acá en su despacho hay que esperar hay que esperar la audiencia de mañana y ojalá como lo hemos dicho aquí desde el principio de conocerse la situación que el alcalde el profesor Isaías pueda hombre dar las explicaciones debidas a través de su abogado a las autoridades a la fiscalía y que pueda continuar con su ejercicio como administrador de este municipio y finalizar en el mes de diciembre con todo su periodo completo señor ah pero tenemos el video que ha realizado Omar en la ciudad de Bogotá el profesor Isaías Chaleí Barguen Instituto Judicial de Pablo El Quemado juzgado 14 de control de garantías doctor ¿cómo le va? bien gracias a Dios ¿y usted? recordémosle su nombre el pueblo de Chocó José Israel Martínez Lemos ¿cómo ve la situación del profesor Isaías hombre señor abogado? pues hasta el momento hay que tener mucha tranquilidad está la señora fiscal delegada en la causa haciendo la sustentación jurídica y probatoria de la medida de aseguramiento y una vez pues que ella ya termine el uso de la palabra le corresponde hacer su intervención a la representante del ministerio público y posteriormente a la bancada de la defensa lo que le puedo decir que hasta el momento procesal pueden estar frente a la responsabilidad que le asiste al profesor Isaías pueden estar tranquilos hay muchas inconsistencias sobre la presunta responsabilidad o participación que le asiste en los delitos que es la ha sido imputada por el ente acusado cuando podemos tener alcalde y se echarle otra vez a su escritorio sentado en Quito administrando contamos con la esperanza en Dios que con la argumentación que vamos a hacer los defensores que previamente ha contratado que Dios mediante antes de viernes lo tendremos allá con nosotros yo lo bendiga abogado queremos que usted siga tranquilo trabajando lo veamos porque nos dieron un tiempo para orinar es corto y ya es justo que usted entre a la oficina nuevamente a defender al profesor Isaías al despacho muchísimas gracias a usted señor periodista muy bien abogado RTV Noticias El consorcio EPICIDO informa a la comunidad en general que se han dado inicio a los trabajos de instalación de la tubería de alcantarillado en el tramo comprendido entre la Y y la ciudadela universitaria del barrio Medrano y que debido a la magnitud de los mismos ha sido necesario el cierre total de la vía permitiendo el ingreso de ambulancias vehículo recolector de residuos sólidos vehículos de telecomunicaciones vehículos de transporte público que cubran rutas escolares vehículos de transporte público que lleven pacientes y vehículos de propiedad de habitantes de la zona se recomienda a los habitantes de las zonas intervenidas donde el carro recolector de basura no pueda ingresar sacar los residuos sólidos hasta los puntos de cierre en los horarios acordados con la empresa recolectora de igual manera se recomienda utilizar los desvíos que de la Y conducen al barrio Niño Jesús y los vehículos que ingresan por cabí hacer su desvío en la esquina de la ciudadela por el barrio del jardín solicitamos a peatones y conductores respeto con la señalización y trabajadores en las vías consorcio EPI trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado de Kiddo de la ciudadela de la ciudadela de la ciudadela Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.